Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya que mira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la tensión Ya llegó, ya llegó Que gustito, que dolor Que me voy, que me voy Que no aguantes el calor Baila que baila con la cubotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cubotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cubotera Arriba, pa' abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cubotera Su cuerpo se calienta ¡Ay, ay! Mueve, mueve Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Que ya mismo voy pa' allá Baila que baila con la cubotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cubotera Tres, dos, uno Baila que baila con la cubotera Ponle la manito, ponle la pensiera Baila que baila con la cubotera Menea la colita Menea la colita Ay, ay Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera Menea la colita Ya llegó, ya llegó La del rey con picaro Ya llegó, ya llegó La del coco sabroso Ya llegó, ya llegó Con locura que calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Mírame, mírame Por el lado y por atrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a bañar Sígueme, sígueme Que ya mismo voy para allá Baila y le baila Con la cubotera Para arriba, para abajo De cualquier manera Baila y le baila Con la cubotera Su cuerpo se calienta ¡Ay, ay! Baila y le baila Con la cubotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila y le baila Con la cubotera ¡Tres, dos, uno! Ese es el baile De la cubotera Pecho para adelante Pecho para afuera Ese es el baile De la cubotera Polita para adentro Polita para afuera Ese es el baile De la cubotera ¡Ay, ay, ay! Ese es el baile De la cubotera Pecho para adelante Pecho para afuera Ese es el baile De la cubotera Polita para adentro Este es el baile de la cocotera Este es el baile de la cocotera